Muy buenas chavales, soy Caramelo y estamos en Rainbow Six Itch Y como cada viernes, bueno como cada viernes, que solo llevo un viernes haciéndolo Pero a partir de ahora intentaré que sea así, vale, enviar digamos todos los viernes O hacer todos los viernes el top jugadas de suscriptores Así que en este caso tenemos nuevamente otro videito En el caso anterior el ganador obviamente fue Raptor, vale, fue el más votado en los comentarios Y en este caso vamos a ver que tal, eso si, antes de empezar decir que los jugadores O en este caso los clips más votados en los comentarios, es decir Me ha gustado mucho el número tal o me ha gustado mucho el nombre de tal Será el ganador de un cofre de Stringloot, en este caso Stringloot es una página, vale Que bueno, en este caso los cofres son de pago, también es cierto que yo en Twitch Cada vez que alguien se suscribe le doy uno gratis, vale, como bueno, como recompensa, tal y cual Y en cada cofre te vienen tres cartas, vale, en esta carta te pueden incluir una taza exclusiva Alfonbrilla exclusiva de mi canal, créditos R6, más crédito, en fin, hay muchísimos premios, vale Aparte de premios también hay un poco de troleitos, sinceramente, me he visto unicornio, yo que sé Veis por aquí cositas, vale, de todas maneras dejaré esto en la descripción para que podáis verlo Y por si no lo sabéis, luego esos cofres se canjean en mi canal de Twitch, vale, cuando yo esté en directo Mi nombre es Caramelo Barrabaja Ninja, así que si no me seguís a qué esperas boludo Ya somos 67.000 aquí en Twitch, casi nada compañero Así que venga, vamos a ir empezando, pero antes decir que en este caso os voy a dar las gracias a Sir de Besa, que es el top comprador de Stream Loot de este mes Y por cierto, que podéis comprar los cofres aunque no estén de regalo o sorteo, vale O sea, son bastante baratos y pueden tocar cositas bastante interesantes, vale Así que venga, ahora sí que sí Empezamos con Danko, que en este caso ha decidido ponerle la canción que pongo yo en la intro de todos los vídeos y tal Así que me gusta compañero Vale, en este caso es jugador de PC, así que vemos por aquí abajo Lo dicho, en este caso será el número uno, vale, de este primer... bueno, de este segundo videíto Madre mía, van a rotación compañero, boom, escopeta hace para tu casa, amigo Vale, de momento me convence bastante, me gusta, me gusta Tiene buen game change, combina cómo se lleva el sledge, eso sí Ah bueno, en verdad esta es una partida de... o es de go for, o es de... yo qué sé De premade contra otra, vale, porque están en un 5 para 2, al menos antes que es como estaban Pero está mal, por cierto, decir que obviamente tenemos que llegar a un retito de 4.000 likes para que siga toda esta serie, vale Obviamente el jugador o el clip más votado, pues recibirá un cofrecito de streamnut gratuitamente Vamos a disfrutar un poquito por aquí, en este caso es un pequeño vídeo de su canal que se llama Danko también O eso creo, la verdad, así que vamos a disfrutar un poquito, a tomar guantazo Tengo que decir que la calidad no es demasiado buena, no sé si es porque... no, está a 1080 Pero eso es porque o lo ha renderizado mal, o no lo sé, la verdad, pero no debería ser así Que se viese tan borroso, la verdad Sí, pero que a veces hago una cuenta diferente La verdad, ya llevo vista tres cuentas diferentes en el nombre Vale, he visto al Tadox, al Checho Que Tortazo Y a... y Tadox o algo así Bueno, no, no, Tadox es esta, no se ha visto un par de ya ¡Bam! Buena elección con la musiquita, compañero Me ha gustado, tienes buen gusto Es que lo he dicho, no se ve demasiado bien La verdad, no se ve del todo, todo perfecto Porque se ve demasiada, demasiada niebla De momento... a ver, es el primero que vemos en el día de hoy Así que de momento va bastante bien Esperemos que sean todos igual de potente que él en este caso Toma ahí, prefira ahí a tope Uy, qué ha pasado ¡Bantalla negro! What happened, what happened No sé, ¿se habrá acabado ya el clip? Sí Pero bueno, compañero, hazle un cortecito al final Pero bueno, no pasa nada Sé que acabas de empezar en YouTube No preocuparse En este segundo clip tenemos a José Antonio Rodríguez Camacho Así que vamos a ver qué tal En este caso creo que es de PS4 Hago un pequeño cortecito, ¿vale? Porque no es José Antonio, sino José Alberto ¡Ay, José Alberto! Lo siento mucho, José Alberto, ¿vale? Mil disculpas Y lo siento mucho, José Alberto, compañero Y no me creo lo que está haciendo Sí, en efecto Está grabando la pantalla con el móvil o eso creo Perfecto Y además Sí, es de PS4 Es de PS4 Compañero No me grabes así las cosas, hombre Buena calidad de videoimagen Se escucha como el orto Vale, era una de las reglas que puse Así que en este caso lo dejaré Pero para que sepáis que Hostia, si me enviáis esto así Es que mirad cómo se escucha Mirad cómo se ve ¿Vale? Si no es por mí, es por vosotros ¿Vale? Porque ya que enviáis el clip Veis el ruido que se escucha La imagen Que aún así, a ver, el video se ve bien Pero tenés en cuenta que no se va a ver igual Mirad el sonido En este caso se ve que el sonido es por la tele ¿Vale? Que no es un sonido cerrado por auriculares Una plenita compañero Pero bueno, al menos te has hecho un buen clutch Te has hecho bastante bien Además es una ronda bastante importante Así que mis felicitaciones Pese a que en este caso el video No era de buena calidad El audio tampoco Sé que ha sido una buena jugada Así que compañero Mis felicitaciones ¿Vale? Pero de hecho no enviéis más clips así Porque no los veréis En este caso sí lo he puesto Porque ha resultado ser bastante bueno el clip ¿Vale? Bien, en este tercer montaje En este tercer clip O jugada De hoy tenemos a Daniel Puertas Sánchez Así que vamos a ver qué tal Es un clutchito Es de qué plataforma es Vale, es de ¡Uy! ¡Uy! Va, no pasa nada Ha fallado ese What the fuck Vale, ha fallado ese Ese banditriqueo Que no me acordaba el nombre Cojones Y mira que me encanta hacerlo Pero bueno, no pasa nada Ha intentado llevarse uno Fuera con el C4 No ha sido capaz Está actualmente uno versus cuatro Y ya se ha cargado a uno Así que si los hace sería Un ace Vale, se carga esa Twitch No lo remata Se carga esas que venían a Rusalén Vino una Zofía también a Rusalén De camino Sabe que le viene por la espalda Le rota Viene y le espera Sabe que le ha ido por la izquierda Lo acaba de ver Sí, vale, lo acaba de ver Los otros deberían estar plantando No lo ha tirado De verdad el milagro Ahora sí que lo mata Sabe que tiene uno detrás suyo tirado Sabe que tiene otro al fondo de Nese Que debería estar plantando Ah, pues no Pues es un bandito frague Y no planta No planta Muy buena, Daniel Tengo que decir Que te lo has hecho muy bien, tío Lo has hecho De putísima madre No como el equipo contrario Porque lo único que ha hecho Ha sido farraquear La verdad que sí, Daniel Más de sacada De nepardo Ha sonado así En este cuarto clip O jugada Tenemos a Hawking Aguado O Joking Aguado No sé exactamente Cómo se pronuncia Así que diremos Joking Aguado Así que compañero Vamos a ver qué tal Dice por aquí que es un 4K Con la compañera Valkiria Vale, está en un clutch 2 vs 4 Con su compañero Warden En este caso Warden debería morir Vale, se lo hace aquí Más o menos fácilmente Le quita así Unos 32 de vida Perdón 42 de vida Tiene uno en Tunelcito Que es una AS Que cómo va a dronear una AS Por favor Pa' qué La verdad No me voy a engañarte Vale, guarden Decirle y apoyarle No le consiga ayudar Del todo ya que Muere Vale, de momento lleva 3 mochitas O eso creo Y últimos Parece ser que está en túnel Creo que sí Porque se ha puesto a dronear Sí, mira De hecho los compañeros Se lo han marcado Así que debería estar en túnel Sí, compañero Joking A ver qué tal este clip Y ya sabéis Si os gusta este clip O cualquiera de los que hemos visto Vamos a ver Decir Vale, me ha gustado el número tal O el nombre de tal Me ha molado mucho Cómo ha jugado O aunque no haya sido La mejor jugada Me ha gustado mucho Cómo juega ¿Sabes? Porque tampoco hace falta Como he dicho Que sea la mejor jugada Para decir Hostias Pues aunque no se lo ha hecho Al final todo Ha sido muy buena ¿Sabes? Vale, el otro está droneando Pese a que está dentro De punto metido Con todo su papo Tiene C4 No, de hecho tiene Tienes un escudo con Valkyria ¿Qué cojones es esto? ¿No? Pues no sé Se habrá confundido O no le gustarán los C4 Aquí al compañero Joking O estará trolleando el tío Toma Y en plan El meneíto compañero Vale, pues vamos a pasar Ahora a por el quinto Clip jugada del día En este caso Estamos con Nelson Martínez Vale, vamos a darle un poco El volumen Porque se vuelven por las nubes Vale, no sé por qué Pero se escucha Alguien muy fuerte De respirar De hecho, mira Me voy a quedar callado ¿Vale? ¿Escucháis eso? Vale, no sé Nelson, no sé si eres tú El que respira O es alguno de tus amigos Pero por favor Dile que vaya al médico Porque puede ser Que vaya a cascar ¿Vale? Respira muy fuerte No sé si está sentado O está haciendo footing No sé Jugando a la play De camino ¿Vale? Porque Está asfixiado Te lo digo en serio Que parece que está jugando Aquí en serio De verdad O sea, parece que está Él corriendo en el juego ¿Escucháis? Me estoy tirando flipado La verdad No me engañan Me estoy quedando un poco flipado La verdad Es que me estoy quedando En plan con el culo Muy abierto ¿Vale? Se escucha a alguien respirar Muy fuerte En serio Nelson, no sé si eres tú O es alguno de tus amigos Pero por favor Que vaya al médico No es ni normal Que estará sentado en una silla O igual está con No sé Con la play Por la calle corriendo Con la televisión Con una antena Con... Es que a saber O sea, lo mismo Está hasta con una batería Por la calle ¿Vale? Ve a ser pobre muchacho Y cargado con todo Y está jugando a duras penas Es que mira Cómo se escucha ¿De qué metro tan malo? ¿Nan, por favor? Que te queden 20 segundos ¿Rota calva? Pues creo que eres tú O sea, eres tú Nelson Creo que sí ¿Nan? ¿Nan? Nelson, por favor ¿Qué estás haciendo Mientras juegas? ¿No estarás haciendo cosas Malas, cochinas? ¿No? No parabas de... Digo, es que parece Te va a dar algo En plan, respira bien En plan, tranquilo Madre mía Me estaba dando un TNL En serio Luego, digo O es uno de esos amigos Que está con la play por la calle Está haciendo un nuevo reto Un nuevo challenge Para que se haga de moda Esto de jugar con la televisión Con el cable Con la batería Con la antena Con la consola Por la calle corriendo O es que si no Sinceramente no lo entiendo Madre mía Pero bueno En este caso Vamos a pasar A por el siguiente clip Pasemos Con el número 6 En este caso De Ricardo Rizo No voy a engañarte Creo que ya hemos reaccionado A uno de sus clips De Ricardo Rizo En el anterior Pero bueno En este caso Es bastante cortito Son apenas 28 segundos Y este clip ¿Vale? O este spawn kill Que hace Lo vamos a ver dentro Muy poquito En un reaccionando A spoid Que quiero hacer ¿Vale? Así que ya sabéis Votad positivamente Todos estos vídeos Para que tengamos Más contenido Vale Va a ser con una ELA ¿Vale? Justo lo marca Y le pega un disparito Desde abajo Para hacerle ese pequeño Spawn kill Ahí ya la has liado Amigo La has liado Pero bien liado No tanto eso Lo hará Porque si no Me hubiera enviado Este clip Supongo Ah pues no Pues pensaba Que le iba a hacer así Pues vaya F Ricardo Vaya F Bueno Ricardo Baja ahí un poco A la virulé Bueno a ver Uy Ricardo Pero bueno Pasemos al siguiente Tenemos a Muffin Ya que pone N-W-Muffin-Z Lo llamaremos Muffin Para los amigos Ya que así pone Para aquí arriba Así que compañero Vale está en este caso En PC Es un Ivana Que en este caso Uy que buen ese tirito Ese flick Ahí todo guapo Pirulo Vale en este caso Lo ha editado Me gusta Así es más Más dinámico Sinceramente Se hace mejor Para el consumidor Que en este caso Somos nosotros Mejor yo y todos vosotros Así puedes votarlo Positivamente Ya que se ponen Dos minutos de vídeo Y en esos dos minutos Hay un minuto y medio Que no pasa nada Pues la gente se va a aburrir Y no te va a gustar Toma amigo Para tu casa Para que siga Madre mía Como está esta Ibanita Que para esto ya se ha hecho El 1 para 3 Que buena Muffin Mis 10es Controlas Controlas Muy bien Además va jugando Muy bien con Ivana Por lo que he dicho Bueno estaréis viendo Para aquí unas recomendaciones De lo que veo yo últimamente La verdad Esto no sé que cojones es Eso no sé que mierda es Esto tampoco Que cojones Porque me sale esta cosa Y pasamos al siguiente Es para ser venida Un tanto loquita Estamos con The Drone 121 En este caso va a tener El clip muteado Lo siento mucho Pero el copyright Es real últimamente Pero bueno Os pongo ya la canción Now 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 La verdad es que el clip Es bastante guapo Era más o menos así La canción Vamos a ver como se hace Con este Blackbeard La bajita Lo he dicho Va a estar mutiado Porque Si no no me hizo el vídeo No me engañaros Ya que Como a él le da igual cobrar Pues no pasa nada Le pone ahí la canción Que quiera Pero yo Pues obviamente Que sí compañero Vale Se hace ahí el 1 para 2 Ah no 1 para 3 Bueno 1 para 4 Era antes me parece Vamos Blackbeard Va ahí ese Blackbeard Que es en PC No ese En PS4 Creo que es Madre mía Todo humeadito Vale Al menos lo he dicho Al menos lo he editado Vale Que eso está bastante bien Como he dicho en el anterior caso Se mueve bastante rápido Madre mía Me ha pegado desde cadera En la cabeza Me ha pegado desde cadera En la cabeza Tú Ay madre mía Claro que sí crack Buen edit Buen edit Me ha gustado Y después de esa edición Pasamos al siguiente Estamos con Major K Y en este caso Es jugador de consola También Vemos por aquí Vale Se hace esa bajita Madre mía En el anterior caso Está en 720 A calidad Vale Por eso el 720 En Youtube No funciona tan bien Vale Porque aunque a ti Se te vea bien Youtube El tema de calidad Es nefasta Vale Pero bueno No preocuparse Vamos a ver Que está pasando por aquí Le estoy disparando a alguien Tac 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 Y ese es Es la Frost Es la Frost con silenciador Estaba buscando Estaba reconociendo Digo es la Frost con silenciador Vale Era un clip bastante cortito Está en el 1 para 2 Eh Ese Pepe un poco random No voy a engañarte Que tiene la Frost detrás suya No da ni una ¿Pero qué es esto? Hola Esa que el enemigo Si soy yo Ah vale Vale Para el siguiente disparo ¿Qué coges? Venga Se va a andar todo el mundo ahí Como si no fuera a su casa ¿Sabes? Madre mía Major K Bienvenido Buena Eso sí No entiendo como Después de 200 horas De partida ¿Vale? De ronda Te ves que sigues en el tejado ¿Vale? Siendo una As Pero bueno No obstante Creo que el clip es bastante antiguo ¿Vale? Y en fin Llegamos al décimo En este caso estamos en el último Normalmente Bueno Intentaré hacer 10, 11 top jugadas Etc, etc ¿Vale? Pero bueno Lo he dicho Antes de empezar Mejor dicho De acabar con esto Decir que yo no elijo los clips ¿Vale? Yo veo un mensajito Y lo veo Y lo reacciono ¿Vale? Me da igual si es bueno O malo O es el mejor del mundo O es el peor del mundo ¿Vale? Yo simplemente lo veo Y ya está Así que sinceramente mi gente Con este pequeño clip De 20 segundos De por cierto Lord Capivara Que casi se me ha olvidado Vamos a ir concluyendo En este caso Creo que es con Fuce ¿Vale? Va a subir un poquito Volmen Perdón Vaya hostia Le pega al micro Se escucha doble Y es porque creo Que está grabando Y Enemigo muerto Se carga uno Se carga dos A tres A cuatro ¡Uh! ¡Uh! ¡Helice! Hostia Pues un ace Uy ¿Qué coño es tío? Va a poner una nueva Si puedo ir hablando No sé qué cojones A sacar salida La verdad Aquí me dicen que a ver Recomendaciones más absurdas Y no sé La verdad Pero bueno La verdad es que un ace A Tachanka O sea Tachanka A Fuce Te lo juro Yo en mis tantos Tachísimos años Que llevo jugando No me he hecho nunca una ¡Uh! 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 Mi más sincero Opinión En mis tres o cuatro años Que llevo jugando La Rainbow Six Nunca me he hecho un ace Con las estos de Fuce ¿Vale? También es cierto Que es un personaje Que no lo utilizo nunca Pero bueno Compañero Te has hecho un buen ace Aquí La verdad es que ha sido Bastante bastante bueno Y me ha gustado Además de esta relación Pensabas tú ¡Uh! 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 Me ha encantado En fin mi gente Vamos a ir quedando por aquí Este top Mejores jugadas de la semana Lo he dicho Botados en los comentarios Cual de estos Diez clips O jugadas que hemos visto Ha sido para vosotros El mejor Y recibirá un cofrecito De stream loot En fin mi gente Lo he dicho Un ratito de 4.000 likes Para más guías Vídeos y cositas De este estilo Con artito caramelo Un placer Un buen hacerse Y vemos en el siguiente video ¡Adiós! ¡Suscríbete al canal!